Os lo juro por mi madre, como en el próximo vídeo, entre y no hayan baneado a ninguno de estos malditos 4, dejo de jugar Counter-Strike, oficialmente. Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter-Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. ¡Suerte para todos! ¡BARBOYS! ¡Bienvenidos a nuevo vídeo! Volvemos con la cuenta de Anjakin y lo mejor de todo que voy cambiando el nombre episodio tras episodio porque es grabar un episodio y cientos de solicitudes de amistad, así que me hacéis cambiarla, cabrones. Como ya estáis viendo, últimamente estamos jugando esas partidas de 5 contra 5, todas están siendo bestialmente apoyadas, pero es que de verdad no quiero dejar la serie 2 contra 2, que somos nivel 8 en nivel 21, si no recuerdo mal. Nos van a dar el Prime y quiero ser Global Elite antes del Prime, así que vamos a intentarlo. Volvemos con los 2 contra 2, modo compañero, a ver qué es lo que pasa. El último día, ¿qué pasó? ¿Cayeron hackers? Bueno, es que es de locos, o sea, esta serie es de locos. Habéis visto fuera coñas, ¿eh? En vuestra vida me habéis visto tan moreno. En vuestra vida. Y aún así estoy blanco, pero me estoy tomando el sol. ¡Mirad qué pecho! ¡Que me he quemado! Vamos al lío. Tenía intención en este vídeo, de verdad, subir a Águila del tirón. Digo, coño, ya va siendo hora. Mirad lo que ha pasado en la primera partida. Bueno, chavales, mapa de train. Tenemos calentamiento, cosa que agradezco infinito porque vengo frío. Llevo sin jugar contra Stripe varios días. Ojo, prepararos para el puto susto. Vale, comienza la partida. Tenemos el colega que se llama Iek. ¡Hello! Me quiero esperar a la plantada. Y me la pega, tío. Y me la pega, tío. ¡Me cago en su prima! Pero, ¿qué cojones? ¡Good job! ¡Que sinvergüenza! ¡Pam, pam, pam! ¡Param, para, 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 bam! ¿Se la hago? Ahí el... Pero, ¿qué cojones, tío? Eso es pre-fight en la cabeza, guacho. How he know, bro. ¡Qué joder! De repente. Esta partida se está poniendo, de repente, en rara, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Las dos veces lo mismo. Nada, están, están utilizando Wallhack. Pre-fire. Van cargados, chavales. Van puto cargados. Hasta el inframundo. ¿Sabe dónde está? Es que los pre-fighters son perfectos. One side. Eh, headshot. 47 in one. Maybe he has a enhack, too. Quizá lleva enhack también. Doble mucho otra vez. Nice. Well played, bro. Vamos a ver, pre-fire, headshot. ¡No! ¡No! Hijos de puto, tío. Hijos de puto, tío. Pues nada. A muerte. Ay, nos las han pegado. Chavales, segunda partida. Vengo motivado. Vengo con ganas. También es verdad. Contra hacker no se puede. Pre-fire, headshot, continuos. Habéis visto la recopilación, ¿no? O sea, habéis visto cómo me han matado todas las veces. Vale. Pues esos son chetos. Hay dos opciones cuando jugamos contra gente que es así de buena. La primera es que, o sea, una smurf exactamente igual que yo. Me han tocado los mismos. Me han tocado los mismos. A chuparla. Sin aim, ¿qué es lo que puedes hacer? Bastardum. Mira el puto hacker de mierda. Mira cómo da mochas. ¡Mira cómo da mochas! Cuando le interesa. Mira cómo da mochas cuando le interesa. Eh, Raising. ¿Cómo estás, hermano? I've got a bad new for you. They are hacking. Last game I played with them. Fucking hackers. Bueno, chavales, segunda partida. Nos mete contra los mismos hijos de la gran p***, tío. Preparados para los pre-fire, ¿eh? Preparados para los pre-fire y los taps en la cabeza. Que nos lo vamos a pasar, chido. Hostia. One more green drain. Ahí sí. Double tap. Careful. He's hacking, bro. Se los activa y desactiva su antojo, ¿eh? Se los activa y desactiva su antojo. Yo lo voy a seguir reportando, tío. Todas y cada una de las rondas a los dos. Estos dos cabrones tienen que ser reportados infinitos. Es que de verdad, en la ronda 3 se los activaron, tío. Y volando. Y a retrain side. Nos trae. En la primera ronda de la partida de antes dije, tío, qué raro, porque me ha matado dos veces flasheado en la misma, de tap en la cabeza. Y esas cosas, de verdad, es complicadas hacerlas, aun con suerte. Es complicado que te flasheen y metas una mocha porque no ves nada. Pero ya dos veces seguidas es como me cago en todo. A ver ese humo. Ah, que me la... Es una mierda de persona, tío. Wow, es que además, además se les puede llegar a matar, tío. A través del humo en la cabeza, sin haberme visto. Voy ardón, man. Nice to meet you. Y se parte la p***. ¿Qué va a hacer, qué hora? Bueno, pues nada, vamos a intentar jugar a scout. Mirad que la partida de antes han sido menos descarados, pero es que en esta ya... Joder, qué dañón de mierda, tío. Corriendo mocha, tío. Corriendo mocha, tío. ¡Corriendo mocha, tío! ¡Es imposible! ¿Cómo corren y dan esos headshots, tío? Llevo 4.000, 5.000 horas de counter y no soy capaz de hacerlo. ¿Cómo lo hacen? ¿Son los mejores jugadores del mundo? ¿O es que llevan hacks? Hijo de la gran p***, tío. Por favor, que los reporten, tío. ¡Qué ganas de vomitarles en la cara! A ver, le acabo de decir literalmente que si es divertido me ha dicho que no. Y le he dicho... Entonces, desactivate los cobardes. Solamente una ronda. Enséñame qué es lo que puedes hacer. Con tu p*** madre. Qué impotencia, eh. A ver, ¿os quedarán dudas? No creo que haya nadie en este vídeo que tenga los juegos de decirme que va, eres malo y ya está. Espero que no haya nadie. Llevo una tilteada de cojones, eh. Estoy tilteadísimo ahora mismo. Qué buen su p*** madre, tío. Venga, vamos a ello. A ver si con la piña te voy a hacer algo. A chuparla, gilipollas. Espérame, cerdo. Espérame. 95 in 5, bro. Very low. It's your time. Por favor, que no te dé la doble mocha. Lo has visto. Izquierda. 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 Y otra vez mocha. Es que se escuchan las mochas siempre, tío. Siempre. Es muy listo. No se flasea. Bueno, bueno, es un show. Es un show. Espero que el próximo día cuando entremos a la partida de dos contra dos. De verdad, vea cómo los han baneado. Es mi única ilusión. Ja, ja, ja. Top reaction. Ja, ja, ja. You are banned. Básicamente. Qué bien lo hacéis. De verdad. Soy buenísimos. Ay, Dios, qué impotencia. ¿Por qué no tenerlo delante? Espérate, que me bajan. Me bajan y me parto la polla. Guau. Chavales. Lo estoy pasando muy mal. De verdad, lo estoy pasando muy mal. Siempre me gusta traeros una partida normal para que la gente pueda llegar a diferenciar lo que son hackers de lo que no. Pero es que es tan obvio y evidente que estoy hasta de mala hostia. Mi única inspiración ahora mismo es que en el próximo vídeo, cuando entremos al counter, me pongan a... Has baneado a jugadores, tío. Ojalá. Vamos a intentar jugar una partida normal, por favor. Bueno, vámonos al mapa de infernos. Si nos tocan tres veces con los mismos hackers, os juro que abandono la partida, tío. La abandono, tío. No estoy dispuesto a sufrir tanto por un vídeo, tío. Mirad que mi objetivo es joder hacker. Hemos matado a un hacker, eh. Lo hemos matado. Además de headshot, bien pegado. Una doble. Tal como entre el primero, sabremos si son chetos o no. No me jodas que está mirando al suelo por gusto. No me lo puedo creer. No me lo estoy creyendo, tío. ¡Tres de tres! ¡El pleno! Voy a flamear lo más grande. Eh, bro. They are using hacks. Disa, you've got hacks. Can you turn on? Turn on, please. We are done. Va haciendo la peonza el cerro. Claro, tú no pegas ni una. ¿No te jode? Tú no pegas ni una. Pero tu colega da todas, eh. Ojalá te caiga un rayo en la cabeza y te mueras. No way. No, 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 no. No, no. No, no. No me jodas, tío. Yo voy a matar al hacker. ¡Ay! ¿Cuánto? 56 en 4. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si falla la scout, lo puedo matar, amigos. I can't kill him. Bueno, y al Disa debería reportarlo por perder a posta la partida. ¡Hakir saltando! ¡No! Me ha matado el otro, me ha matado el otro. Me ha matado el cheto. You need hacks for win the game. Really? Bueno, eso os queda en la duda. Vamos a hacer la más épica del mundo, ¿no? Lo más épico es tirar aquí un humo. Y tú te escondes, pues, por ejemplo, aquí, ¿no? Ahí. Ahí. Y me mata el otro a través de su colega. Madre mía de mi vida. Santo señor. Santo señor. Vale. Siguiente prueba. Hombre, si les puedo meter un fuego para que no avance y así prepararla de puta madre estaría genial. Humo aquí, que no pinta nada. Me quedo en el humo. ¡Hijo de la gran puta, tío! Venga, ahí tienes el fuego, cabrón. O sea, no. Me mata el colega, tío. El malo. Hostia, es que va muy a saco, tío. Es que va muy a saco, tío. Yo creo que sobran las palabras, ¿no? Esto, esto que estoy viviendo hoy, me parece completamente innecesario, tío. Es demasiado. ¡Felicidades, tío! Os la habéis ganado. Bueno, solo os digo una cosa, y os voy a ser honesto, ¿eh? Os lo juro por mi madre. Como en el próximo vídeo, entre y no hayan baneado a ninguno de estos malditos cuatro, dejo de jugar Counter Strike. Oficialmente. Vea. Hemos tenido suficiente. No me han bajado de rango. Esto es la hostia, tío. 2-9-0. 2-9-0. Pero nada, o sea, guau. Counter Strike is broken. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo. Me voy a ir a llorar a una esquina. Espero que algunos de vosotros vengáis conmigo, porque no tiene perdón del señor esto. Yo entiendo, y de verdad, entiendo que existan hackers que se activan los chetos para ganar una partida porque van apurados. Porque mil historias, tío. Siempre hay una justificación para utilizar los chetos por cualquier motivo. Que no estamos de acuerdo con la mayoría, por supuesto. Pero ya, lo que es ponerte los chetos para humillar de estas maneras a jugadores de Counter Strike es como... No lo entiendo. O sea, no comprendo llegar al punto en el que esto pueda llegar a ser divertido. Es que no lo entiendo. No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Hola, chavales. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Recordaros que estos vídeos son por y para vosotros. Intentemos limpiar la comunidad de Counter Strike de hacker. Cada me gusta es un hacker menos. Bueno, es tontería decirlo, ¿no? Porque necesitaríamos como un millón de me gusta. Adiós. Consejeros. 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 a partir de atrás. Sejeros. Respiración. Escol 5000. DA. Del